Carlos de la Mota que está por República Dominicana y hay una entrevista bien picante, bien condimentada para todos ustedes. Dice él, quiere una mujer que sea capaz de reírse de ella misma. Así lo dice esta boquita. Adelante. Bueno, mi proyecto en este año empieza aquí, en República Dominicana. Voy a hacer un cortometraje que estamos produciendo entre José Guillermo y yo. Y es una intención de hacer algo aquí en Dominicana ya que pocas veces nos juntamos. Y tenemos intenciones de seguir haciendo cosas, de que el público dominicano nos vea, no solamente a través de la pantalla de una novela, sino que hagamos cosas aquí interesantes y diferentes aquí en República Dominicana. Me levanto muy temprano y me voy a un set de grabación donde duro 12 o 14 horas. Son jornadas muy extensas y muy cansadas. Y bueno, trato de sacar un tiempo en la noche de ir al gimnasio. Y básicamente eso consume todo mi día, ¿no? De estudio. Llego a la casa a estudiar cuando termine la jornada de trabajo. Pero si no estoy haciendo novela o si ese día no me toca grabar, bueno, me levanto temprano. Trato de leer el periódico de allá y de aquí a través del internet. Y me voy al gimnasio. Trato de ir por lo menos tres veces a la semana al gimnasio. No por cuestiones de vanidad, sino porque mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Y en la medida en que yo me sienta bien, pues yo creo que es algo que me debo a mí y al público, ¿no? Tengo 12 años, me fui en el 2001. Y ya tengo 12 años por allá viviendo y trabajando. Yo busco en una mujer, una mujer que sea auténtica, que sea sincera, que tenga la capacidad de reírse de sí misma y de reírse de sus penas, ¿no? Yo quiero una persona que tenga esa capacidad, ¿no? Que no sea pesimista, que entienda que hay momentos agradables y hay momentos felices, pero que también hay momentos difíciles y hay que tratar de solventar esos momentos de la mejor manera. Una mujer que vaya mirado, no que vaya detrás ni delante. Estoy soltero, pero siempre estoy abriendo a la posibilidad del amor. Soy una persona que vive enamorada de la vida, soy una persona feliz y yo consigo la vida de esa manera. Siempre duermo con pijama o con bóxer, pero depende de la estación del año. Si está haciendo mucho frío, en México hace mucho frío, entonces me pongo una pijama como más de lana, más larga. Y si estamos en verano, me pongo un bóxer y una camiseta así holgada. Yo creo que cada quien es dueño de su vida y cada quien puede vivir su vida como quiera, siempre y cuando sea la consecución de su felicidad. En la medida en que nosotros podamos dar amor y que lo que podamos generar alrededor de nosotros sea amor, este mundo va a ser mucho más feliz, mucho menos violento, mucho menos problemas. Y esa pareja tiene derechos en algunas ciudades, en algunos países, de adoptar a un niño, entonces no le veo nada de malo. Y lo que quieren es darle amor a un niño, entonces lo veo bien. Todavía no hay nada concreto, hay una propuesta de novela, todavía no hemos cerrado eso. Y hay propuestas ahí de horas de teatro y de películas, pero todavía no hay nada concreto. Tengo que decidir qué es lo mejor ahorita de mi carrera. Yo entiendo también que debo dar un espacio, debo parar un momento y pensar las cosas, porque no he parado de trabajar los últimos siete, ocho años, lo cual es muy bueno. Pero ya hay que pensar un poquito más las cosas y tomar la decisión mejor para mi carrera. Me quedo una semana más para el rodaje, para filmar el cortometraje que voy a hacer y ya, bueno, a emprender otra vez el vuelo hacia México a seguir donde está básicamente mi bastión de trabajo, mi área de acción. Bueno, yo soy su amigo Carlos de la Muta y le mando un gran beso, un gran abrazo a todos mis amigos.